Muy buenos días, mi nombre es Pedro Reyes, coordinador de turismo Montería. En las próximas horas se realizará la audiencia de legalización de captura, imputación de cargos y medidas de aseguramiento contra Iván René Castilla, Guido Perea Villazón y José David Uriana Solano, sindicados de ser los responsables del asesinato del deportista monteriano Pedro Julio Reyes, hecho ocurrido el 5 de agosto del 2023 en medio de un hurto que se registró en un establecimiento comercial ubicado al frente de la emblemática Plaza Alfonso López. La víctima se encontraba visitando la capital del Cesar porque tenía previsto participar en la media maratón que organizó la pasada administración municipal. La acción criminal ocurrió mientras el atleta se encontraba en la capital del Cesar visitando el centro de la ciudad cuando fue abordado por delincuentes que lo impactaron con arma de fuego. El homicidio ocurrió la tarde del 5 de agosto en el centro histórico de Valledupar. Allí se encontraba Pedro Reyes Arzuaga, un deportista de 42 años, oriundo de Montería y que estaba en el departamento para competir en la media maratón Valledupar. Pero un día antes que iniciara el evento decidió tener una tarde turística. A plena luz del día, hombres llegaron en una motocicleta y abordaron a Reyes, obligándolo a despojarse de una cadena de oro que llevaba consigo. Debido a la negativa del deportista, los sujetos abrieron fuego en contra de su humanidad propinándole dos disparos, ambos en la parte derecha de su cuerpo. Tras la huida, los ladrones se generaron tensos momentos mientras vendedores y turistas se acercaban al atleta herido. Pese a la intervención de las personas que lograron trasladarlo a la clínica de alta complejidad de Valledupar, Reyes murió a causa de los impactos sufridos con el arma de fuego. Tras una ardua investigación, las autoridades capturaron a Iván René Castilla Álvarez, Guido Perea Villazón y José David Uriana Solano, quienes serán procesados por los delitos de homicidio agravado y tráfico y portes de arma de fuego. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.